Estamos en nuestro primer atasco Y las motos que nos pasan por la banquina Chau Vicky Chau Motoiva Ah no, estás acá ¿Por qué estás acá y no estás ahí en la banquina? A ver Motoiva Estamos cargando nafta por primera vez No sabemos ni cómo cargar nafta Yo paré en el surtidor Le di la llave a la chica Y mito lo que vi toda mi vida Estamos con el bebé Tengo unos nervios Está atada, ella está atada Pero no parece Está bien atada Porque claro, el cinturón de seguridad Se va como estirando Y la cucurucha termina acá adelante Tenemos que ver cómo atarla con mayor seguridad Y bueno, estamos en nuestro primer atasco Las motos nos están pasando por el costado Y la moto diva Con cara de orto No pudiendo hacer lo mismo Porque se come 5.000 multas con el auto Ahí va un auto Mirá, qué atrevido Y bueno, nada A la moto diva vos le decís Uy boluda, nos uníamos el casco Y la moto diva dice No, el casco Estamos en el auto Saluda Así que nada Pobrecita Es la tercera vez que le hago el mismo chiste Y sigue cayendo Y recién hace un mes Que está con el auto El clima parece que nos va a acompañar Está nublado No va a llover Nada Tenemos un lindo viaje por delante No moto diva No Y el cacarucho El cacarucho viajero Abuelo Galaxy Que vive en Recoleta A la vuelta de la casa de la moto diva Por eso estamos yendo al centro Y no estamos Yendo a la costa todavía Claro Tenemos que De Bernal Podríamos haber agarrado rutados Pero no Pero no Fuimos a buscar al abuelo Galaxy Porque no podía venir solo hasta Bernal Pero no me toques bocina man Estoy en mi carril ¿Qué te pasa? Misma situación Misma historia ¿Qué te pasa? Distinto Te voy a tragar a trompadas Mira de carretera Distinto medio De transporte Y un amargo Y un amargo Que si quiere venir para adelante La voy a matar Ya maneja bien la moto y auto ¿Eh? ¿Quién iba a decir no? Ya, qué mala ¿Cómo quién le iba a decir? Y pero vos manejás moto No, no me imaginé Que sabías manejar auto también Escuchame cascarucho Vos estás atada ¿Cómo llegaste acá adelante? Muy suchi Bueno, acá la motoviva Les quiere dar explicaciones A mí me chupó un huevo Pero ella les quiere explicar Por qué estamos yendo Al centro Después en los comentarios Empiezan ¿Pero no estás yendo a la costa? ¿Por qué estás yendo Para el otro lado? ¿Sos rubia, motoviva? ¿Sos tarada? ¿O sos mujer? Ambas ¿O no? No soy ni rubia, ¿no? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿No tenés miedo de morir? Confiamos en la motoviva Y sus skills de manejo Otra vez en el tráfico Por supuesto Sí, que te lo... A la cámara como nos chocó Nos chocó Voy a filmar hacia adelante Hacia el tráfico Y les voy a contar Que nos encerraron Dos colectivos Hijos de Remil puta Y el de a la derecha Nos dobló el espejo para adentro Por suerte No lo rompió Ojalá le hayamos abollado Todo el bondi Es hijo de Remil puta Encima lo más tranquilo El chabón me mira Y yo lo miro y le gritó ¿Qué haces el chabón? Y me mira así Con cara de pollito mojado Como diciendo Bueno, es una mina Si baja y me pega Yo no le puedo pegar Entonces se quedó ahí En el molde Pero me quería bajar Del auto y trompearlo Nos ponemos Porque venimos con el abuelo Claro Si no veníamos con el abuelo Yo ya estaba abajo Cagándome trompadas Con el colectivero Pero bueno No sucedió Estamos bien No estamos presas Y el espejo Sobrevivió Adiós La mapita que dejó el abuelo Es re barato sacarlo A comer al abuelo La mapita que dejó el abuelo El abuelo te deja Tres cuartos de plato Abuelo ¿Vamos a la playa? ¿Por qué no? No me gusta la playa Hablale a la cámara Contale a la cámara No me gusta la playa Vinimos a la playa Para no ir a la playa Claro Exacto ¿Y qué querés hacer en la playa? ¿Qué quiero hacer? Sí No, no No quiero hacer nada en la playa ¿Qué querés? ¿Acosarte a dormir? Pero no en la playa Bueno Y acá está la motodiva Que se está haciendo unas trenzas Miren qué lindas Que le están quedando Y motodiva Desde ayer Que estás buscando Que alguien te haga trenzas ¿Qué pasó? Lo conseguimos Diez horas esperando Que alguien te haga trencitas Hoy vinimos a la mañana A la playa Y no apareció Ninguna chica Haciendo trenzas Y nos vinimos hasta Santa Teresita Y nos vinimos hasta Santa Teresita Y ahora está haciendo su trabajo Y ahora está haciendo su trabajo Y le están quedando Super lindas las trencitas ¿Estás contenta Que te fuiste a hacer las trencitas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Miguito! ¡Miguito! Lo tenemos trabajando Lo tenemos trabajando Para ganarse el pan Tapando los pozos Que hizo Margo Para que no se nos quede El auto Cuando lo saquemos Postdata ¿Seguís filmando? Sí Ah Postdata Él se ofreció A paliar arena No lo pusimos nosotras Pero es muy gracioso verlo ¡Ja, ja, ja! Bueno, bastante bien Lo hace, ¿eh? Ojo Es un crack Yo puedo creer Que tenga 91 años Y esté paliando arena Mar del Tuyú Es un montón Encima paliando arena ¿Por culpa de quién? ¿Por culpa de la arena? ¿Por culpa de quién? ¡Muy bien! ¡Moto Diva! ¡Ja, ja, ja! Omitan lo sucio del auto Lo intentamos lavar Y fracasamos Hola, Diva ¿Cómo va? ¿Cómo va? Y vas a tener que dejar De filmar Porque necesito Que me guías De cómo llegar A San Bernardo Ay, perdón Entonces Miren mis trenzas, chicos Miren mis trenzas Y bueno Acá con la Moto Diva Que agarró Ruta de nuevo Nos vinimos Hasta San Bernardo A conocer A la mamá De la ACM Con el abuelo Así que nada Comimos Nos rompieron el culo Terriblemente En el restaurante Nunca pagué tanto Un pedazo de carne Pero Bueno, nada Igual la pasamos bien Estuvimos caminando Un poco Compramos Alfajores Porque por supuesto Había que comprar Alfajores Y chocolate en rama Porque la ACM Sin chocolate en rama No vive Así que bueno Nada Ahora estamos Volviendo Toda la casita Te estoy filmando Para YouTube Ahora que no venís Con la moto Me enterras del auto Me parece que el embrague Está sonado No, no, no El auto anda No, no Estamos del día Que salimos Porque no estaba No, no No estamos bien Encajados ¿Para adelante? ¿Para adelante? ¿Para adelante? Vamos a probar Para adelante de nuevo Así que ya No sé cómo la ponen ¿Qué habla la perra? ¿Vale un poquito Para adelante? Ahí no más Ahí no más Ahí no más Ahí no más Ahora me tiene La marcha atrás Dale para atrás A ver Vamos Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Ahí no más Ahí va, ahí va Ahí no más 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 ¡Oh! ¡Cómo estoy yo, eh! ¡Casi! ¡Casi! ¡Ya ganó! ¡Ya gané! ¡Como solviste! ¡Patético! ¡Más patético! ¡Miren, chicos! ¡Todo lo que sacamos en las maquinitas! ¡Tengo un Tamagotchi! ¡Y es un caballito! ¿Estás contenta en la moto IVA? ¡Sí! Bueno, ahora paramos en el automag con el helicóptero... No, me tiré. Paramos en el automag porque la moto IVA ya está recansada y no da más. Que está acá de calor y tiene sed y que quiere un energizante y que comprame algo. Así que bueno, nada, paramos acá. Que si mal no recuerdan... Capaz se acuerdan, capaz que no. Cuando nos fuimos a la costa en pleno invierno, con la moto IVA y la pequeña Margo, nos encontramos con la situación de que había tanta neblina. Que había bajado tanta cantidad que no se podía estar. Entonces, tuvimos que parar acá a ver qué podíamos hacer porque no se podía manejar con tan poca visión. Así que ahora estamos de nuevo por acá, pero cagándonos de calor en vez de cagándonos de frío. ¡Hola, moto diva! No me traje el energizante, ¿viste? ¿Sabes por qué no me traje el energizante? Porque hay una fila de 200 personas. Porque se cortó la luz en la gel y los echaron a todos. ¡No, no, no, no! Así que no tengo energizante, tengo un perro. ¡No, filmá la cuchillo! Tengo un perro. ¡Una nena! ¡Un cachorrito hermoso! Que ahora se va a subir así, llena de basura al auto. Así que bueno, nada. No te pude conseguir nada. No, no. Camina el pedo. Tendremos que llegar sin nada. Sin nada de energía y con... Sin energía. ¿El abuelo dónde está? Allá está el abuelo. Ahí está el abuelo. Ahí está el abuelo. Se ve horrible con el zoom. Pero bueno, no importa. Bueno, moto diva. ¡Qué no sueño! Volvemos a arrancar. Me contó mi abuela que cortaron la autopista de Bernal. Así que vamos a tener que bajar en Quilme la cara. No tenemos muchas más opciones. Porque se llenó de motoqueros. No sé qué sucedió, pero se cortó. Bueno, moto diva, te dejo con cara de orto. Mandar un beso a tus seguidores. ¡Harta! Nada de besos. ¿Se te trenzan las trencitas? ¡Chaochi! ¡Suscríbete al canal!